1.090 vale 1.090 al antojo del podio pero si sali si no sali primero si no sali primero tengo un meo guate un tocado, un tocado un tocado se mataron, se mataron que hace? el negro, el negro y el desert venga, venga, venga venga, venga medio, medio, medio el ruiz te queda uno buena duele ventana, ventana ventana azul esta muerto medio, medio que usan que? esta tocado el rabi esta el rabi de punto que usan que? tengo un concentrado tengo 4p1 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 me pego bueno, bueno aun no hay pon no hay pon mato no hay stop me meo me meo no hay punto este puchean caleta este guano tiraron piña tiraron piña tiraron ahí tiraron ahí tiraron ahí tiraron ahí tiraron ahí para atrás atrác mapa 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 no le pague a nada el mapa te fueron para atrás todo cuanto ando? uno medio, tocado medio dos medio palio, palio, palio Paldeo, paldeo, paldeo Muerto dos, queda el de espalda nomás Rote, no más, rote Son dos, son dos, ya team kill Bueno, bueno Llegó al radio, Juan Jolían, fermito por lo menos Quiero atrás Tiene que haber aparecido con atrás No hay nada atrás Sí, acá está el puta magniteñito El guatón Va por ahí, vamos Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Ya, pero Yankee, ha cerrado unos puntos, ha cerrado unos puntos No te preocupes tanto Ve Bacali, ve Bacali, cuidad Bacali Está una bala atrás, dos, dos, atrás Besón, 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 besón Besón dos, que brille, besón Bacali, 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 exclución, Bacali, exclución Está tocado el negro, culiao feo A la derecha Lo fue una bala, lo mataron Tengo dos besón, tres besón Vai para racha, que me echaba para racha Yo iba feo, va, va Muerto, muerto Espera, para atrás el steam, atrás el steam Está tocado, una bala punto, una bala punto Hay otro, hay otro, hay otro Ah, ya mataste para acá al igual Tengo dos, tengo dos, disparo, disparo, disparo Disparo, disparo, disparo Tengo full of three, tengo full of three Tengo full of three, tengo full of three Me dio Me dio, me dio Me dio, me dio Me dio, me dio Prepara la racha aquí La tiro, la voy tirando Aguarde, aguarde, voy tirando rachas Tira, tira, tira Se tiran huele arriba Tiene 200 muertos, 100, tiendo, 200 No, uno va, uno va por petón, uno va por petón Tuvo, zulto cao, zulto cao very, julia que iba rápido Tengo calles 100, tengo calles 100 Tengo calles 100, 200 cao No, uno, dos más, dos más Te llevo uno, te llevo uno, te llevo uno, del mismo lado Bueno, bueno, bueno Va en medio, va en medio No 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 va, 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 va destribuyendo los trofi, destribuyendo los trofi esta guancho está arriba, una bala arriba, una bala arriba, una bala arriba 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 y nos busquen distancia larga con las cortes Medio, aguantale para el dedo hermano esta en medio arriba, medio arriba, medio arriba Encerrado uno a quien, encerrado uno a quien, se han atirado como enfermos todos están enfermitos para jugar guancho, traeme ese guarda, mano no descubrimos azul, no descubrimos azul si, paso pasó muancho dale dale medio tiene ruin aviso tiene ruin azul 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 aguanten es tu frente me rucho oh esta racha buena racha es que cuidado medio cuidado medio una bala una bala ventana me explotó a la derecha vas a medio buena 2 puntos son 2 rota espune me quedo 1 te corte 2 muerto otro he cortado otro mas me hace regalo no tengo gala paso a medio tengo ruin 3 p1 mi momento no tengo arma hace rato no tengo arma voy no sirve p1 b1 p1 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 una bala tenia otra felipe A tu izquierda, a tu izquierda Muerto, muerto Ah bueno, gasté pecos como lo había Fijo, fijo Fijo, fijo, fijo Aguanta, la espalda, la espalda No, medio, medio No Que cortito mano Wancher, Wancher, puchale, el tren de la ex El tren de la ex Uy, con chico eres papo Tengo una siguiente Estoy solo, aguanta Wancher Wancher Tirate por atrás, tirate por atrás Buenas kills, buen Van a ir atrás, van a ir Si, es tu atrás, tu atrás, tu atrás No, pero nos van a venir por el anterior también No, dos atrás, dos atrás La atrás, la atrás, la atrás Atrás tengo uno, tengo la atrás Yo tengo Tempest, Tempest, Tempest P1 Tiro P1, tiro P1 Muerto atrás, muerto atrás No, está quemando Ole more, guanta, si, sigue Err, sed阿 Chau man, padre Valeu, papio, palio, 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 palio Cuando acabo en secreto Llevan doscientos, son dos tocadas, dos tocadas, un punto Suerte los pegas tíguan Ya rota, 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 rota Atraaaay tío No, no sirve, no sirve, no sirve, fueron pa'quí, se sacó dos tocadas Sí, eso en verdad no sirve, sirve parejo nomás, chota Que no, que no siga matando así, matenlo y no sigan los rachos Sí, 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 matenlo Era el Radice o no? Quién era? Sí, sí, es el Radice ¿Cómo estás? Tengo, tuvo nada, tuvo nada, tuvo nada, tuvo nada, tuvo nada, tuvo nada No, falde, falde, falde Tengo, tuvo azul, tuvo azul, tengo, tuvo azul Ya ha muerto Muerto de fin puta, aún no veo el Radice Tengo uno naranjo, atengo uno naranjo, 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 güey Hay unos medios Te salto, te salto medio Un medio, no, son dos, dos medios, dos medios ¿Qué? Buena, 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 buena Ahí medio, 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 medio Me estuneo en medio, me estuneo en medio, me estuneo en medio Arriba, estoy aquí abajo, estoy aquí abajo Medio abajo, medio abajo, medio abajo El Guadon choc es medio abajo Buena, Guadon fuera de guerra Son dos, son dos, son dos, frente, son dos, frente Me pido el Franco, güey Cuarto ruin Tengo uno punto Vamos al siguiente, claro Empiezan a rotar, empiezan a rotar Tengo que subir al siguiente Tengo no se que, roten, 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 roten Tira, retiro, retiro, retiro Lo tengo al siguiente, chico Mario Tengo dos, tengo dos Aguantas dos, aguantas dos No, 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 no tengo chico Está quemando, está quemando, está quemando Está quemando, está quemando No tengo ala, no tengo ala, güey No, güey Tira el stun, tira el stun, volaba con el stun, te lo voy a caer No, tiene, tira el pepo, tira el pepo, tira el pepo Tira el pepo, tira el pepo Tira el pepo, muerto el pepo, güey Ya, cagó fuego Ya, 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 ya Tocó el Tempest Está a la derecha, son dos puntos Son cuatro puntos, son cuatro puntos Tocó otro, tocó otro, tocó otro Tocó otro, tocó otro Tocó otro, llegan dos, llegan dos Dale cabrón, no hay que meterle bala, vamos Muerto dos, muerto más Una bala, el Lai, son tres Son tres No, está ventana Ventana, 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 ventana Una bala, está una bala, está una bala, apunto Medio, medio, güey Que güey, me contó la chucha Chucha, feo dos, tú Son tres Tocó el guatón Tocó el guatón Hay uno medio, hay uno medio Hay uno arrotado, fuerza, hay uno arrotado Sí, 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 sí P1, p1, p1 Tocó una bala, está una bala, está una bala P1, p1 el choque, p1 el guatón No pasa por traje Tocó la bala Tocó el guatón Tocó la bala Sí, sí, sí Los tenemos, los tenemos Medio se te marco en mí Ya medio, tocao Muerto Tocó medio, toco medio Cuidado, peo Mato, mata, mata, mata Tiene detrás, que detrás Que tenía R, vi 2 mapas, 2 mapas, 3 mapas, 3 mapas, 3 mapas, 3 mapas, saca la battery y dispara mapa, saca la battery y dispara mapa rápido No, me stun ya, me stun ya aron ween, me stun ya aron ween, te va a tirar ween Ya, ya que no hay tiempo así, vamos Que rota, que rota, que tengo ruin yo Oh, 0 ween, te protejo la ween, 0, 0, 0 Los 2 mapas... Algunos вас sonidos, 1しか de locos, 2 mapas contra el de acá Valentina, 2 recreation de la braa, 2 mapas... You are 8 mapas, 1 mapas, 2 mapas panelists, players, 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 first power Ready mate, Let's go ! The perd community me trust me 2 mapas ¿Damn , 1 mapas o 1 mapas maven ¡No se desestran! ¡Tocado de uno! ¡Muy bien! ¡Tocado de uno! ¡Está bien! ¡Me dio! ¡Me dio abajo! 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 ¡Está de guata el culiao! ¡Está muerto! ¡Ya roten, roten! Parecido muerto con esa huella 1 ¡Déjale esto! ¡Son 3 3 dentro! ¡2 2 2 2 2 2! ¿Se sacó 3 Tempes? Sí pero una se la cortaría Yo creo ¡Tengo 200 con 200! ¡Está vivo! 2 espalderos, 2 espalderos, 2 espalderos 2 espalderos 2 espalderos muerto espalderos te queda 1 espalderos muerto tambien saque 4 este buen esta todo tempestiao dispara frente muerto otro mas frente muerto tambien muerto tambien cuento medio muerto medio dale 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 son 2 son 2 salete salete vale caras rajas suma medio arri inquiet te van 2 se curio y se me movio No, no, no Tengo jugado Toma force que brieeero No, 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 no Pero cabros, conche, tu madre ¿Quién mató cuatro más? ¿Quién mató cuatro más, weón? ¿Quién mató cuatro más, weón? No, no, no Yo sabía Todo bueno el HP sí, weón Ahí me petó a mí, weón Me quitó las botas y todo Ah, pero Ah, pero yo un flaps Es John Flaps, weón Pero yo no le tiró el tiro A ver, John Flaps Tíate un BID, eh Ravis se llevó turnón Para su lugar, weón Yo me llevé uno que no tenía bala, así que no vale, weón Que no lo venía un turnón, weón Me los turné todo Casi, casi Pero al final, weón, me saqué el puto rao Pa' que el Magni me matara, weón Me queda 70, weón Cuando derrotamos, cuando derrotamos al final Último punto Mateo uno Y entre ellos había un Tempe Ah, ah